Ya nada más me falta un año y un mes, entonces no voy a participar en política, ya termino mi ciclo. Por eso estoy escribiendo el último libro sobre asuntos políticos. Estaba yo revisando, porque es un recuento de todo el proceso en el que hemos participado millones de mexicanos para lograr la transformación de México, y me encontré que Ciro Gómez Leiva desde la campaña del 2006 tenía una encuestadora que era la misma que usó después cuando la elección de Peña Nieto, pero yo me acordaba, por eso es bueno el análisis, a la investigación, me acordaba de que cuando la campaña del 2012, en el milenio, Ciro sacaba una encuesta diaria, creo que por 100 días, en donde ponía al licenciado Peña Nieto por las nubes. ¿Tienes algo ahí? Bueno, miren esto. Y luego dijo ¿para qué hacen esto? Para que la gente diga ¿ya para qué voy a votar? Ya está decidido, esto es propaganda, desde luego sucia. Siempre, 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 siempre. Bueno, resulta que con la compra del voto, porque no les alcanzó la propaganda, la guerra sucia, utilizaron muchísimo dinero para imponer al licenciado Peña Nieto. Como lo ha declarado el que era director de Pemex, de que usaban muchísimo dinero de Pemex para la campaña, desde luego que rebasaron los topes de campaña. Pero entonces, como ahora las autoridades electorales estaban vendidas o alquiladas o dormidas, ¿qué pasó con esto? Pues que así, muy propio, el señor Ciro, después de la elección, porque creo que fueron… la diferencia fue oficial de seis por ciento, siete por ciento, seis puntos, y él traía 18 el último día, pero es el último día, miren cómo estaba, cien días antes, bueno, y así ofrece disculpa y dice ya no vuelvo a hacerlo. ¿Quién era la empresa? Yo pensaba que era la de Liébano Sáenz, no, era Gea Isa, que su dueño o uno de los dueños había estado, había estado de director del Cisen con Calderón, Guillermo Valdés, pero, oh, sorpresa, ahora que estoy investigando, resulta que antes ya Ciro había hecho lo mismo con la misma empresa de Valdez en favor de Calderón en la elección del 2006, lo acabo de descubrir en mis papeles. Hizo lo mismo, o sea, infló a Calderón. Entonces, pues no es una coincidencia, casualidad, un error, una equivocación, no, es un acto deliberado de corrupción. Ciro actúa de manera corrupta, lo mismo el caso del financiero con todo respeto. Entonces, ¿por qué tengo que decirlo así con claridad?, porque ya basta de estar engañando. Estamos hablando de muchísimos años, de estar mintiendo, pero de mala fe y causando daño, porque esto es antidemocrático completamente. Y esto afecta a la gente. Imagínense inflar en aquel entonces a Calderón, que después con el fraude lo imponen y una de sus primeras acciones es declarar la guerra al narcotráfico. Y por esa decisión pierden la vida miles de mexicanos y llega a Calderón impuesto con el apoyo de la oligarquía y de estos voceros. Y pone de secretario de seguridad pública a García Luna y se establece en los hechos un narcoestado y desgracian al país. Entonces, ofrezco disculpas por hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre. Por favor, ya basta de simular, porque no es un asunto personal, no es el daño que me puedan hacer a mí, es el daño que le causan al pueblo de México.